Bueno, estamos aquí ya. Creo que nos quedan 5 largos. Bueno, los portes ayer nos dejaron en el último sitio donde llegan los vehículos, que es aquí atrás. Y de aquí ya se huele un poco a las montañas. Hoy nos ponemos en marcha y la verdad que motivados y con ganas porque llevamos varios días que parece que no hacemos nada a lo largo del día, la verdad, más que viajar y estar sentados dentro del coche o haciendo algún trámite y, bueno, la verdad que muy cansados. Después del viaje, un vuelo de no sé cuántas horas, la verdad, pero más de 20 horas y después viajamos desde Osh a Batken en coche, que no sé cuántas horas fueron también, unas 6 horas o así en coche. De Batken tuvimos ahí un percance bastante, bueno, digamos que se quedó en susto, pero pudo haber sido más porque el coche se quedó sin frenos y en una cuesta arriba fue para atrás y nos paró lo que era el talud de la pista. El coche se quedó panzado allá y, por suerte, no siguió para atrás, pero, bueno, no quiero pensar lo que habría pasado si habría seguido para atrás, ¿no? Y, nada, después nos recogió otro vehículo, ya un poco más en condiciones y de conductor también y nos trajo hasta el último punto que llega a los vehículos. Hoy, bueno, están cargando ahora los caballos con toda la carga y nos han dicho entre 7 y 8 horas que llegaremos al campo base. La verdad, con ganas ya porque, bueno, ahora no estamos a mucha altura y el calor aprieta y ya, pues, hombre, sentir un poco el fresco de las montañas lo cogeremos bien, seguro. Bueno, ya estamos en el campo base. Bueno, aquí podemos ver la tienda comedor y, bueno, las otras tiendas. El viaje ha sido bastante agradable. Ya a la mañana hemos tenido un calor atroz, increíble. Después hemos hecho una parada y, bueno, nos ha llevado un poco y todo, pero el viaje ha sido espectacular. A partir de la mitad, bueno, el paisaje era precioso. Y empezó a llover, empezó a llover y así nos tiramos, pues, bueno, vinieron los, el resto del grupo y estuvimos, pues, 19 días lloviendo, que se dice pronto, ¿no? 19 días lloviendo es suerte que, suerte que llevamos un cocinero que era un artista y teníamos una tienda cocina y, bueno, pues, allá en esos 19 días hubo momentos para todo. Por suerte volvimos todos siendo amigos y, la verdad, no sé, nos llevamos bien, ¿no?, entre nosotros. Entonces, por esa parte no hubo ningún problema por convivencia. Sí que psicológicamente, pues, se hace muy duro, ¿no? Haces un esfuerzo muy grande para preparar toda la expedición, pues, bien logística, bien de entrenamiento, bien de, bueno, pues, de económico, ¿no? Y, al final, te tiras prácticamente tres semanas lloviendo, pues, bueno, la verdad que te hunde la moral a cualquiera, ¿no? Bueno, pues, he 16 días de mal tiempo, por fin el tiempo parece que está de nuestro lado y salimos para el de Resova, donde dejamos el material hace 16 días. A ver qué tal se porta esta vez y si tenemos ocasión de escalar en ella. ¡Gracias! Bueno, estamos aquí ya, creo que nos quedan cinco largos y, bueno, ya cansados, nos duelen las manos, pero, bueno, ya se intuye, se intuye lástima por ahí, o sea, que ni tan mal, como sí. Bueno, ya podéis ver, estamos a falta de tres largos para acabar la perestruita Cracks. Y ahora, a la caprichosa nube, pues, me ha puesto a llover y hago un copo de nieve, también. No hace nada de frío, pero, es lo que hay. Bueno, esperamos que no pase de esto y no me deje acabar la vía tranquilos. Es curioso, porque mires donde mires, menos donde estamos nosotros, todo el horizonte, es prácticamente un filo azul, pero, ahí donde estamos nosotros, pues, nada, y tan caprichosa la nube que estamos nosotros. Y, bueno... que nos vemos. Es que fue ya... La guinda. Bueno, por suerte ya, nos queda un largo de quinto, que parece bonito, ¿verdad? Aquí podemos disfrutar del atardecer, que ya que vamos a bajar de noche, pues... Vamos a bajar el elzóvaco Gallurra. Gracias por ver el video.